Esto es Norfolk Mayer. Norfolk Mayer limita con el río Calosahache, con la 41 y con la 75. Aquí se consiguen casas en unidad cerrada. Se consiguen casas baratas en condominio. También se consiguen cerca de las 75 casas con salida al mar. O salida al río Calosahache, que el río Calosahache desemboca el mar. También cogiendo un poquito para el norte o cogiendo para Arcadia, se pueden conseguir lotes o fincas. Aquí hay una zona de lotes o fincas para la venta. Aquí hay una zona de lotes o fincas para la venta. Por eso es muy importante comunicarse con nosotros para averiguar qué necesita usted y cuál es su presupuesto. De acuerdo a su presupuesto y a lo que usted necesita, nosotros le buscamos la finca que se adapte a sus necesidades. Nosotros tenemos fincas de 5 acres, 10 acres, 20 acres, 50 acres y más de 100 acres. Hay con casa o sin casa, que ya es el terreno, el lote, para hacer su propia casa. Estas fincas que llegaron a costar casi medio millón de dólares, en este momento se consiguen muy baratas. Se consiguen fincas, se consiguen un lote de 5 acres de 50 mil dólares y con casa en 70, 80 mil dólares de 5 acres. De ahí para arriba los precios empiezan a aumentar. Estas fincas están cerca de las de 35, que es la vía más importante que tiene el otro lado de la Florida. Esta vía va desde Miami hasta casi que hasta Canadá. Está cerca el mar, el Golfo de México, las playas de Formayer Beach, que son unas playas de 40 y 50 millas, unas playas totalmente blanquitas, arena blanca, blanca, muy bonita. Se considera una de las playas más bonitas del mundo. Está cerca a los centros comerciales, a Edison Mall, a Walmart, a Home Depot, a Loews, a Macy's, a todos los almacenes grandes de Estados Unidos. Está cerca al Aeropuerto Internacional de Formayer, que es un aeropuerto que se inauguró hace apenas un añito, son de los aeropuertos más nuevos en Estados Unidos. Ese aeropuerto se inauguró hace muy poquio, hace un año, hace un año está en Aeropuerto Internacional, es el único aeropuerto internacional que hay aquí en el Sabuel de la Florida. Por eso, si usted necesita una finca, necesita un terreno, necesita una inversión, llámenos con mucho gusto, nosotros lo asesoramos. Los costos de asesoría son totalmente gratis para usted. A nosotros nos paga el vendedor de la propiedad. El vendedor de la propiedad hay que pagar nuestra comisión, o sea que nosotros no le cobramos a usted absolutamente nada. Muchas gracias.